Si unimos nuestras fuerzas, seremos... ¡Las más poderosas del universo! ¡Así se habla! ¡Ya te entendí, hermana! ¡Desde este momento estaremos juntas las dos! ¡Muy bien, sigamos peleando! ¡Aplia, se ha dicho, Key! ¡Sí, Caulicia! ¡Esto es acabado! ¡Y bien, qué pasa! ¡Ya no estás tan animado! ¡Bien hecho, Key! ¡Ahora contraataca! ¡Por supuesto que sí, hermana! ¡No te daré el ánimo que necesitas! ¡Lo siento mucho, Tenchintan! ¡Usaré una de tus técnicas! ¡Taioken! ¡Hermana! ¡Esto dolió! ¡Kanoku! ¡Mi hermana estaba a punto de golpearte! ¡Porque lo esquivaste!